Buenas tardes profesor saludos en pero se encuentre muy bien le habla Andreina Villanueva en representación del grupo número 5 de la sección 2 en esta oportunidad voy a compartir una breve reseña de los rangos característicos de las civilizaciones americanas aztecas mayas e incas con la finalidad de defender dicho trabajo los aztecas los mayas y los incas fueron tres de las grandes civilizaciones prehispánica que dejaron un legado cultural muy amplio a lo largo de la historia estas civilizaciones recorrieron tan grandes distancias para aparecer en tierras del altiplano boliviano o de la patagonia con orígenes que se remontan aproximadamente a unos 3000 años antes de cristo cada una de ellas con una organización político-social determinada ciertas actividades económicas y con un alto nivel cultural y religioso la civilización azteca fue una civilización mesoamericana ubicada en la zona central y sur del actual méxico entre las costas del atlántico y del pacífico fue un imperio absoluto dividido y organizados en provincias tributarias pero al mando de un solo emperador la sociedad azteca estaba dividida en tres grupos sociales los nobles aquellos nacidos con estirpe de guerreros y también los sacerdotes los plebeyos que integraban a los artesanos agricultores y constructores por último los esclavos a quienes para distinguirlos del resto de la sociedad llevaban colgado un collar de madera con anillas en la espalda lo cual le dificultaba el poder huir los aztecas por las fuerzas de las armas formaron un imperio grande sometieron a más de 370 pueblos y al momento de la llegada de los españoles su emperador era montezuma la base de su economía giraba en torno al cultivo de maíz las tierras eran trabajadas por toda una comunidad en el aspecto cultural podemos decir que desde pequeño los aztecas recibían una adecuación bastante estricta donde las mujeres se les enseñaba a ser discretas y a realizar todas aquellas labores relacionadas con el hogar mientras que los varones se le daba una vocación guerrillera endureciéndoles el carácter con castigo severo y también se les enseñaba ideales de justicia el pueblo azteca también destacó en la arquitectura construyendo templos pirámides y esculturas monumentales su escritura fue parecida a la de los mayas ya que también usaron los códices por último su religión era politeísta es decir creían en varios dioses a los cuales alimentaban mediante sacrificios de animales pero también de humanos la civilización maya estuvo ubicada geográficamente en el sur de méxico y también presente en los países de guatemala belices y honduras tuvieron una organización política bien definida constituida por ciudades-estados con gobiernos independientes siendo la principal ciudad yucatán ellos no crearon imperios y su pueblo estuvo organizado en grupos o clanes que se creían descendientes de un antepasado común con carácter de dios o divinidad por su parte la sociedad estuvo dividida en cuatro clases a saber el clero formado por los magos y los sacerdotes los nobles eran los altos funcionarios militares y civiles el pueblo la mayoría de agricultores comerciantes y artesanos los esclavos eran los prisioneros de guerras o los infractores de la ley su principal actividad económica era la agricultura muy desarrollada ya que para solucionar los problemas de escasez de agua construyeron pozos y grandes depósitos utilizando principios de avanzada ingeniería en cuanto a la moneda comunidad de cambio utilizaban las semillas de cacao y otros materiales para el traque tales como el oro la plata plumas de colores y concha de mar en cuanto al tema de la cultura se puede decir que los mayas se destacaron sobre todo en la construcción de grandes ciudades además fueron los creadores de un conocido calendario que se mantuvo vigente hasta la creación del gregoriano también tuvieron un evolucionado sistema de escrituras en códices escrito en hojas de magüey o piel de venado lamentablemente tras la llegada de los españoles buena parte de estos códices fueron quemados teniéndose que sólo sobrevivieron tres que hoy están en museos en cuanto a la religión la religión maya se basa en el culto centrado a dioses de la naturaleza es decir eran politeístas a estos dioses de la naturaleza les confiaron el control de tiempo y las actividades del pueblo la civilización maya estuvo ubicada geográficamente en el sur por último tenemos la civilización inca que llegó a expandirse por gran parte de la meseta ecuatoriana norte de perú una parte pequeña del este de bolivia chile y la parte norte de argentina la ciudad más importante del imperio inca fue cusco la cual se formó cuando cuatro grandes clanes se establecieron en aquella región en cuanto a su organización política como ya se mencionó se refería a un imperio pero en este caso teocrático es decir el emperador era considerado también un dios y como tal había que adorarlo como cualquier otra divinidad su poder tan solo era limitado por el gran consejo formado por los jefes del capullis era de rango hereditario y de él dependían cuatro gobernadores o virreyes uno por cada provincia del imperio el resto de la población los súbditos tenían su vida regida por el estado por lo que respecta a la sociedad la base de esta era el ayú formada por un grupo de personas que se creían descender de un antecesor común este grupo estaba encabezado por un regidor que recibía el nombre de curaca al igual que los aztecas y los mayas su economía estuvo también fundada en agricultura pero también fue fabricaron tejidos con lana algodón los cuales fueron de gran colorido ellos también trabajaron los metales como el oro el bronce y la plata en cuanto a la cultura se trató de una civilización muy avanzada en cuanto a sistema de fortificaciones construcción de grandes templos y pirámides también construyeron una gran red de caminos y canales de riego sustituyeron la escritura por los quipus un sistema de nudos y cuerdas que los incas utilizaban para llevar contabilidad y enviar mensajes en cuanto a la religión también eran politeístas y la astronomía era importante desde este punto de vista el sol era el dios creador la luna y otros astros eran deidades e hicieron los famosos dibujos de nazca a menudo realizaban rituales y ceremonias relacionadas con la salud y la agricultura también realizaban sacrificios de animales y en menor medida sacrificios de humanos por último tenemos para finalizar y a manera de conclusión se puede decir que la historia de estas grandes civilizaciones está rodeado de misterios aun cuando en las ciencias sociales en materia de antropología han procurado unir los hilos que proporcionan las evidencias halladas y los documentos escritos también especialistas de escritura religión y arte han procurado hacer lo propio contribuyendo con sus aportes incluido allí autores que sin ser científicos de este campo han desplegado esfuerzos y dedicado su tiempo a esta maravillosa historia por su atención profesor muchas gracias para finalizar y a manera de conclusión se puede